Música Detenida por segunda vez la mujer de 47 años, sospechosa de quemar contenedores en cangas. La mujer vecina de este municipio y con antecedentes ya había sido detenida como presunta autora de la quema de otros 15 contenedores y dos vehículos, pero fue puesta en libertad tras haber presentado declaración ante el juez. En aquella ocasión admitió solo uno de los 15 incendios. Pero en la tarde-noche de ayer comenzaron a repetirse los incendios en contenedores. Alrededor de las 8, los bomberos comenzaron su particular ruta de extinción. Fueron 5 los contenedores quemados y todos prácticamente al mismo tiempo. El primero fue en la avenida de Galicia sobre las 8 de la tarde y los ataques continuaron en la calle Atranco, Méndez Núñez y mediaciones de la plaza de Abastos y calle Real. El gobierno local está muy preocupado por la situación que está generando una psicosis y una sensación de inseguridad muy grave. Afortunadamente las llamas se cogieron a tiempo y los incendios no fueron tan graves como en anteriores ocasiones. La acusada presenta al parecer una minusvalía psíquica del 70% y reside en una casa abandonada con un gorrilla en Reboredo.